¡Hola futboleros! Sean bienvenidos a Viralcito. Los todos de Pachuca están a un paso de las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones. En el partido de ida golearon por un marcador 5-0 al cuadro de Herediano. El equipo de Costa Rica recibió una paliza en su propia casa, por lo que luce prácticamente imposible que el Herediano pueda remontar el abultado marcador en su contra. Con este impresionante historial del Pachuca, escuchemos qué es lo que tienen que decir los ticos a pocas horas del partido. Que el Herediano cierre de manera decorosa o que le vuelvan a meter 5, 6, 7 al club de sport Herediano. Hay que volver a explicar un detalle, el Pachuca hoy nada más tiene que ganar para enfrentar a la América como lo haga en el partido de vuelta, para cerrar en casa, efectivamente. Porque la CONCACAF, el criterio que tiene para definir localías y quién abre y quién cierra en las semifinales es por una tabla de posiciones a partir de los octavos de final. En esa tabla de posiciones, el Pachuca tenía un punto más que el América en primera instancia. Entonces lo que necesita es ganar para cerrar en casa y llegar así a tener, sería, tenía cuatro y seis para tener diez. El América tiene nueve. Qué respiro, ¿eh? Entonces eso de que tenían que meterle muchos goles, no, ya. No, 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 no. Imagínese, qué respiro. Para el club de sport Herediano, hoy van a enfrentar a la banca. De la banca. Hoy viajó Jaden. ¿No sabes? De la banca. Estaba a cumpleaños, Jaden. Sí. Ah, está lesionado. Le pidieron un permiso de la comisión antidote para hacerle un tratamiento que, de la rodilla, que no lo deja jugar, está lesionado y entonces le van a tener un tratamiento que es dopante y tienen que pedir los permisos respectivos. Y ahora que ha hablado de dopante. Hacía la pregunta porque hoy Herediano tiene que usar la banca. Tiene que utilizar la banca y la banca de la banca. Igual que Pachuca. Pachuca puede hacer lo que quiera. Usted con cinco goles en las goles, eso usted puede hacer lo que quiera en una serie de ahí y vuelta. Sí, bueno, no puede ver el partido, pero en la casa. Buenas palomitos. Sí, y que espere el de Messi. Sí, sí, sí. Oye, y acá el interés y el objetivo cercano que tienen este semestre es sostener el primer lugar. Y necesita gente fresca, gente un poco renovada en cuanto a ideas y fuerzas para las siguientes fechas del campeonato nacional. Y hoy no creo y no me parece conveniente que el Pitiel Tamirano eche mano de gente que sabe que es titular y que le va a servir para el cierre hasta la fecha 22 y luego la fase final de este campeonato nacional. Para mí hoy es la gente que menos ha jugado en este Herediano que hoy tenga minutos y tenga participación. Pero si ya los titulares les fue mal, yo no, 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 no. No voy a meter la suplente jamás. Sí, pero ¿y qué va a pasar? Si le meten dos o tres más. ¿Y si le meten cinco más? ¿Y si le meten cinco más? Sí. ¿Qué pasa? Si le meten cinco más, el vehículo se convierte en un ridículo internacional. No, no, el vehículo ya fue la semana anterior. Pero si ya usted llega y revisa un marcador global de dos dígitos, ya es peor y muchísimo peor. Ya ahí no habría excusa que valga de nada, ni de que fueron cuartos, ni de que fue en otro lugar, nada. Ya una cifra de dos dígitos en una serie internacional, que es algo que pocas veces se ve, porque aquí a muchos equipos ticos los han goleado, pero aquí en casa se han dado a respetar, pero una serie de dos dígitos. Usted escucha a Javed Soto y aprendizaje, y el aprendizaje, y el aprendizaje, ok. Hoy es el aprendizaje para mucha gente que en este equipo que tal vez no ha enfrentado, no ha tenido el chance de enfrentar a un equipo mexicano en la CONCACAF. Entonces, póngalos. Póngalos a ahogar en el partido de vuelta. Nadie se los va a contar, ellos lo van a vivir, lo van a sufrir. Y a partir de ahí, ok, y si le entiendo el aprendizaje de lo que dice su presidente, yo no, tampoco creo que... Para todo lo que va a pasar. Y además está en juego el nombre del Pity Altamirano en México, que lo resaltaron, y que después de ganarle al Toluca, quedó bien. Quedó bien, pero ya para que al Pity Altamirano se le marque por un global superior, insisto, de dos dígitos, que sería fatal, y es un escenario fatalista para cualquier herediano, un resultado de esos, también mancha carreras, y también mancha técnicos, o sea, un técnico que le diga, ah, es que usted perdió una serie y la perdió 10-0 en 60 minutos. Es cuenta Pachuca. Pero igual, te mancha, te mancha. Es un técnico que está deseando volver a la Liga MX en algún momento. Ya casi venimos a discutir eso, qué tiene que hacer el club de esportes de llano, cuáles son los futbolistas que debe utilizar, y cómo nos deja esta serie en el panorama internacional. Y lo otro es, ¿vieron la locura de los aficionados mexicanos? Al parecer los ticos están asustados de enfrentarse una vez más al Pachuca. Tienen miedo de ser goleados y pasar ridículo internacional, y que en Pachuca les golee 5 o más, pues dicen que el herediano ya se vio opacado tras su enfrentamiento con el Pachuca. Esta vez, el Estadio Hidalgo será testigo de este emocionante enfrentamiento. El partido está programado para hoy a las 6.15 pm hora mexicana. Bueno chicos, ¿cuál es su pronóstico para este duelo? Déjame saber en la cajita de comentarios. Y no olvides suscribirte a este canal.